La Asociación Comunitaria Parabólica de Granada cuenta con una red de fibra óptica en constante crecimiento con el objetivo de impactar más hogares, en este caso de la zona rural de Granada. Actualmente estamos ampliando nuestra cobertura desde la vereda San Esteban hasta la vereda Ledén, lo que va a beneficiar aproximadamente 100 viviendas de estas tres veredas. La ampliación se hace por medio de fibra óptica, lo que nos va a permitir llegar a estos hogares con televisión e internet de alta velocidad. El proceso de esta ampliación consiste en poner nuevos postes en los sitios donde necesitemos, errar los postes donde se va a apoyar la fibra y luego de que la fibra esté regada por todo el tramo, que son aproximadamente 5 kilómetros, empezamos con el proceso de instalación de equipos, caja naps y muflas. Con esta ampliación se busca mejorar las posibilidades de educación, trabajo, información y entretenimiento de las familias, no solo de la zona urbana de Granada, sino también de la zona rural, buscando incrementar las oportunidades en los hogares campesinos.